Chico de gusto Hola Que disgusto tienen los norcoreanos Que por Kim Jong-il se han hartado de llorar Hubo gente que se arrastró por el lodo En Bionyang sobre todo En Bionyang capital Y no hablemos de los pueblos Donde el disgusto es más grande No pueden ni de creerlo No hay forma de consolarle Allí se ve que a sus líderes los aclaman y los respetan Allí se manó los chaves Aquí pegábamos morderetas No se te vayas papá Te voy a contar un secretito El caballo blanco de Santiago Es veis clarito La gente de Cádiz La gente de Cádiz se ve desde lejos Él nació en Feduchi de maternidad Este ha nacido en el Antiguo Mora Mierda aquí en Zamacola Frenta, frente al Don Pan Esta ha nacido en su casa Porque vino de repente El otro nació en un taxi Por un ataco en el puente Lo que viene a confirmar Aquella leyenda tan gaditana Que lo que somos de Cádiz Hacemos donde nos da la gana No se te vayas papá Venía a contar un secretito Que el caballo blanco de Santiago Es veis clarito Hay una colonia Hay una colonia que ha traído a Pola El nuevo perfume de Nacho Vidal A mí ese formato me daba reparo Pero es un descaro Y el rolón es genial Se lo regala mi abuela Y está muy agradecida Le ha quitado hasta la artrosis Le está alegrando la vida Le está disfrutando tela Le está cogiendo mucho cariño Y lo usa constantemente Como rodillo pa' los petiños No se te vaya a escapar Venía a contar un secretito Que el caballo blanco de Santiago Es veis clarito Ahora dice Ahora dice la Comisión Europea Que la cosa puede que esté regular Y que va a hacer falta inyectar más dinero A los pobres banqueros Que lo pasan fatal Y los pobrecitos griegos Todo el día protestando Que de manifestaciones En vez de estar trabajando Al mal tiempo buena cara Fíjate en mí Casi no se nota Que el niponi es de peluche Y el ruido lo hago yo con la boca No se te vaya a escapar Venía con todo un secretito Que el caballo blanco de Santiago Es veis clarito Y el ruido lo hago yo Am chords Y el ruido lo hago yo Y el ruido lo hago yo 动